muy buenas a todos como están yo soy hecha sean bienvenidos a hollow knight quería jugar un poco para variar ese tiempo que no le doy al hollow knight y la verdad nunca me lo pasé para ver que lo estaba jugando lo estaba jugando en inglés y me dio un poco de la villa y lo dejé pero no sé últimamente me puse a buscar así juegos para jugar o ver que podía subir y eso y mientras descargo el el de el del ring a ver si me funciona porque también depende de mi pc pues dije vaya a jugar hollow knight para podérmelo pasar por fin así lo logró pasar y anotarlo entre los pasados y ver qué podemos hacer por lo menos ese tiempo ni lo tocaba voy a la partida a guardar y ni la he tocado ni me acuerdo yo sé que me adelanté Sé que llegué a A algunos jefes A derrotar a algunos jefes Pero ni me acuerdo A cuáles Sé que eran varios Pero ni me acuerdo a cuáles Casi me da Vamos a recuperar la vida Si tenemos todavía Ahorita estoy haciendo Medio recorrido Que me acuerdo Aquí Aquí creo que tenía que ir hacia abajo Si Por si no Creo que era hacia abajo Y abajo Si mal no recuerdo Había un saltico Había que hacer un salto Sí, este salto de la muerte Que no me salía Pero para un carajo ¿Vale? Porque hay una pieza abajo Algo ahí abajo Pero no me acuerdo Si era No Fuck Ay Dios Esto no me va a salir No me va a salir ¿Verdad? Ok, me salió Olvídalo Esto si no lo he leído Seros superiores Estas palabras son solo para vosotros No ocultéis vuestra auténtica forma En nuestras tierras Dejad que admiremos Vuestra Majestuosidad Ya que solo de este reino Podrían Surgir seres como vosotros Listo Esto La furia de los caídos No me acuerdo Que carajo era lo que hacía Pero Puedo recorrerlo Vale Tengo que volver a subir Todo este A ver Pero No pasa nada Eso es lo que me acuerdo ¿Vale? Tampoco tengo mucho De esto Me acuerdo Me acuerdo El de arriba Tampoco tengo mucho Recuerdo Porque como les digo Lo jugué hace mucho Pero mucho Mucho Recuerdo que hasta Hasta estaba en inglés Ni siquiera en español No sé si era la beta O algo así Me acuerdo ¿Qué carajo era? Ah Allí abajo Ahí tengo más Fuck Vale Ya que coño Ya que coño Me da flojera Volver a bajar No puedo ir por aquí ¿Verdad? Nada Llego Me acuerdo Así Medio medio Del principio Ya después No Ni menos Si no me acuerdo Ni de los jefes A los que llegué Abajo Boca sucia Así Presionamos Y ¿Qué era esto? No me acuerdo Furia de los cariños Encarna la furia Y lo mismo que afloran En quienes están a punto De morir La fuerza del portador Aumentará Cuando se encuentre Cercano a la muerte Vamos a equiparlo Pero Espero no estar Cercano a la muerte La verdad Me parece a mi Que había una Cosa De que Cuando estabas A un solo corazón Te subía la fuerza O algo así Aquí no me acuerdo Ni para donde carajo Que era No tengo ni mapa Había que comprar el mapa ¿No? Era la cosa Hecha para allá Vamos a ver Esto Esto es lo del principio ¿No? Si El Templo del huevo negro Templo del huevo negro Posiblemente Por aquí no sea Repito No sé Tiempo Sin darle a esto Y No se esperen Una cosa Así ¿Ves? No se esperen Una majestuosidad Soy más malo Que el coño Soy un manco Recuérdenlo Pero bueno Por echar una partidita Aquí ¿Por qué no? ¿Allá arriba habrá algo? No pareciera Vámonos para aquí Vámonos para aquí ¿Cómo sería ¿Cómo sería este sapo? Sí Sí Uh Uh Uy Me dio Puta Toma Estoy cercano a la muerte Pues le meto más duro Pero no era la idea Ah, los gusanitos No era la idea No era la idea Ah, cuántas veces muero Aquí que tenemos Una entrada Estas son las minas, ¿no? Sí Creo que no había nada Yo recuerdo Este bichito Que hablaba con nosotros Parecía que Me recordaba algo Ah, este coso Para recuperar Esperamos la última vida Nada por aquí Creo Me parece que no había nada Aquí Estaba esto Que no lo lograba yo romper No sé si es que necesitaba Algo en particular Para romperlo La verdad No me acuerdo Haber avanzado por ahí Y este bichito Que me decían Las vainas Ahí Ok Ok Benite Perfecto Perfecto Esta caída Me suena de algo Me suena un montón No, ahora sí No me suena No me suena Pero me suena Una caída Así Pasa que Uy Casi me da la verga Esta Coño Pero me va a seguir Dando este Becerro Lo que menos quiero Que me dé Y me da Ahí Este salta Si me olvido Que este saltaba Esto Esto Es un poco complicado Con Teclado Pero bueno Es lo que hay Ahí arriba Tengo otro gusanito Este señor Tío Cosa Viene en camino Esto Todo bien Fuera A ese gusanito No llego Verdad Más dinero Rico Dineo Rico Rico No llego No llego Vale Ahorita no llego Tengo que esperar Creo que había un dash Me parece A mi Aquí me suena Que tenía Que tirarme Ahora Tengo un caminito Ahí Tengo 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 Para allá Arriba Vamos a ver Aquí Aquí están Los gusanos Correcto Aquí no había Más Nada Aquí creo Que venías Y este Tipo Te daba Correcto Te daba Moneditas Por salvar A los gusanitos No me recuerdo Haber salvado Todos los gusanitos Tampoco Ay dios mio Vale Vamos para abajo Creo que era Hacia abajo Vemos Hacia abajo Hay una mosca Ahí Otra aquí Listo Aquí está La bajadita Aquí está La bajadita Que Me acordé El vendedor De mapas Correcto Práselo Hola Has venido A explorar Si He venido A explorar Comprar Mapa Coño Que si Si me interesa El mapita Aquí Digo Un mapa Ajá Después me abren La tienda Arriba ¿No? Correcto Ahorita No sé Ni dónde Carajo Estoy Bajé Por ese Cuerpo Estoy Aquí Si No me Recuerdo Tenía Que irme Por aquí Esto Por aquí Arriba También Correcto Y esto Era un muro Falso Ok Vamos a buscar Las moneditas Primero Me interesan Las moneditas Oh Shit Se me olvidó Uh No te Recuerdo A ti Escupiendo No sé Qué fue Lo que me dio Si la Coño Era madre Él Él fue El que me dio Uh Mierda Ahora son Dos Wow Esta parte No me acuerdo No Esta parte Qué Mierda Me van a matar Me van a matar Por manco Sé que pego Más duro Pero También me van a pegar Cuantos más Listo Ok Aquí no Cogemos esto Esto Y ahora sí Nos vamos Por aquí Ay Dios Esto era Que me quedaba Aquí Y recuperaba Aquí no hay nada Aquí para descansar No lo voy a hacer Para Vuelve a salir Este desgraciado Si estoy En lo correcto Debería ser Por aquí Pero por aquí No puedo subir Este Fuera Cogemos estas moneditas Seguimos Este desgraciado Esas No las voy a agarrar No me voy a arriesgar A tanto La verdad Fuera Véngase Fuera Ok Esas sí Esas tenía que ir Por arriba ¿No? Uh Vale No hay nada Tío Coña Aquí nos esperamos Y Pa' abajo Pa' abajo ¿No? Espera pa' abajo Sí Creo que sí Esto por aquí Por arriba Había otro Pero bueno Da igual Ajá Para acá arriba Si no estoy Mal Ahora Para acá Estaría el jefe Un jefe Mejor dicho No Esto es lo de las vías Del tren Hagamos 50 Y Seguimos Estoy intentando Dar De Recuerdo Pero no recuerdo Mucho Si soy sincero Esto por aquí Ahí hay otro De los gordotes Uh Shit No No Fuck Pero eso estaba fácil De esquivar No Fuck Me mató De una Loco Me mató De una Claro Y ahora aparezco en el pueblo Puta madre Por no estar guardando No sé Para qué me metí aquí Si no tengo dinero De hecho Voy a hacer Un contador De muertes Me parece Un fantasmita ¿No? Una vaina así Como diría Residente Esto lo hago Para divertirme Aquí está el fantasmita Vale Sería por aquí Si mal no recuerdo No es por el otro lado Para no dar tanta vuelta Tengo que lanzarme Tampoco es necesario Que maté a todos En el camino Correcto 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 Tal cual Perfecto Esto lo hago Para divertirme Para divertirme La idea es tener Que volver a pasar Toda esta wea No No Fuera 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 Instinto Suicida Uy Acá Esto Por aquí Creo que voy a guardar En el tren No sé para qué subí Pero bueno No voy a ir a por ese Este era el tren ¿No? Voy a guardar aquí Así si llego a A morir otra vez Pues aparezco aquí No me tengo que echar Todo ese viaje De regreso Que es lo más probable Con ese bicho Ay coño Pues está viendo El teléfono Su madre Era para aquí No Ahí está Mi fantasmita Lo que he hecho Es que Mi fantasma Y tengo que pelear Contra Mi fantasma No No Uy No Uy Si le miro el tiempo No me da El problema es cuando No se lo miro No Uy Muérete Hijo de tu madre Dije Me dio Me dio El desgraciado Carajo Muérete Cabezón El saltarín Otro cabezoncito De estos Todo es cuestión De agarrarle El tiro Agarras el tiro Lo pasas Vale Esto era un jefe ¿No? Aquí había otro jefe Oh estoy equivocado Este era un jefe Este era un jefe Sinceramente Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo De este desgraciado Cierra Esto lo podemos quitar Esto se le da así Ay shit Se me olvidó Que he disparado La verga esta Esto no se podía destruir ¿Si o no? Oh No shit Vale Vale No me acuerdo Los ataques De este señor Sinceramente Ahí viene otra vez La cosa esa Toma Toma Se me manda la cosa Esto otra vez Si mal no recuerdo Hacía un ataque Ahora en la cabeza ¿No? Si Hacía un ataque Que caían unas cosas Del cielo Oh Oh Shit Oh Fuck Si Vacía Oh Mierda Está duro Coño Me acerqué mucho Bueno Ahora te voy a meter Más duro ¿No? Pero mejor Uh Fuck 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 Me va a matar Me va a matar Lo veo venir No sé cuántas veces Tenga que hacer esto Quítate Vale Cooperamos Un corazoncito Quítate No Fuck Pero y entonces Dale 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 duro No joda Hace Puto Uh No Vale 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 Lo estoy haciendo Bien Creo Uh Pensé que era El ataque ese Ok Se cayó Está listo ¿No? Oh Oh Míralo pues Míralo pues Uy Qué bien Emblema de la ciudad Vale Uh No me acordaba De este bicho tan fuerte Vale Tenemos esto Por aquí Moneditos Recolenas Tenemos más Para allá arriba Ok Un boss Este Creo que Si era un boss El otro Creo que era un mini boss Creo No sé cuánto No sé cómo es la vaina Aquí con los bosses No me hagan mucho caso Esto No lo podemos abrir todavía Había que subir Si mal no recuerdo Había otro ¿No? Aquí Ok Aquí podemos guardar Descansamos Este no me acuerdo Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño vacío Y un arma endiablada Algo importante Te he arrastrado Hasta el cadáver De Hallowness Pero no preguntaré el qué Quizás la razón Por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto para alguien como tú Ojo No me acuerdo ¿Qué era esto? Espíritu vengativo ¿Qué se te acuerda de esta? Ah Ya Ya Este es uno Que lanzas ¿No? Se me olvidó Poner el El nuevo cosito Ah Mierda Este es uno Que lanzas Creo Eh Botón 4 Correcto Este es el que lanzo Ok Mierda Mierda Puto mosquito De mierda ¿Cómo? Oh fuck Esto se me olvidaron Ok Ok Ahora tengo que tener cuidado Con el Este Dije que tengo que tener cuidado Con el botón Y lo presiono Sale el espíritu vengativo Ahora tengo que tener cuidado Porque Me gasto el espíritu Y el espíritu Es necesario Para ciertos enemigos Esto aquí Nada Uno de los de bolita Damos esto Ya Listo Bye Uh 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 Demoniao Y me da Y me da El sapo Creo que tenía que haberlo guardado Para ese de abajo Mierda Este mosquito Me va a tumbar Me voy a morir Abajo Si mal no recuerdo Ah ya 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 Aquí había un coso de estos Por lo que puedo recuperar Espíritu Por aquí había más bichitos de estos Por lo que puedo recuperar Todo el espíritu No me acuerdo que había ahí arriba Y era para un coso aquí Bien Shit Tres Cuatro Y me da la bola otra vez De porquería Esta Vale Atrapa almas Y nos vamos Ojo Ojo Aquí estás Te vigilaba mientras dormías Por el sopor me ha vencido Me he despertado Y habías desaparecido Eres una caja de sorpresas Ojo En realidad me gustaría pedirte un favorcillo Y una criatura acechando sobre nosotros El corazón de este templo Ojo Otra sorpresa más Ha matado a esta criatura Antes que te lo pidiera No me merezco un amigo como tú Eres una maravilla Ojo Y mira La puerta se ha abierto Ojo Seguro que ansias continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea que estás buscando Te encontrará Tú estás buscando la muerte Diablo Estás buscando la muerte Aquí tengo El atrapa almas Por el chamán Para extraer más almas Del mundo Que los rodea Y el otro ¿Qué era? No sé qué era Ah No puedo tener los dos Vale Vale Mapa No me acuerdo Cómo es esto Con el Puto Teclado Mapa Emblema de la ciudad Lo hace de pie de que porta El emblema de la capital De Hollowlands Tiene una pieza En la parte de atrás Que podría introducirse En una granura No me acuerdo Sinceramente Ahora sí ¿No? Así está abierto Esto era lo de Perdón por irme Si te sientes perdido Ajá Que no estaba allá Pero que sí Es que estaba arriba Vamos a subir Podría irme A la ciudad Y creo que Lo otro era Irme por aquí Esto Ajá Un salto Imposible Coño Ya ya Deja de estar pendiente El teléfono La puta madre Vale Si me no recuerdo Era por aquí El camino Del peregrino Viajero del Hollow Descended Por los verdes Apresuras Y las arboleadas Fúngicas Hasta la ciudad En el corazón Del reino Allí todos los deseos Se cumplirán Y las preguntas Hallarán respuestas Ok Mira la otra Deja Uh Toma 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 Vamos Suéltame a tus Amiguitos Toma Oh yeah Baby Oh yeah Momentico Vale Oh yeah Esto era Se llama ácido ¿No? Ácido 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 Que no tengo nada Sendero verde Si es por aquí No me acuerdo Hay mucho bicho oculto ¿No? Es la vaina Estos creo que explotaban Correcto Y después dejaban un cuerpo Que también estallaba Vale De eso me acuerdo ¿Qué más tenemos por aquí? Ok Este Este atacaba directo No estalla Por lo visto Abajo 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 Que tenemos Gracias Estos Estos bordecitos Así me sacan Esto es una planta ¿No? Correcto Debi los dientecitos Casi no los veo Estos verdecitos Casi no los No los Identifico Bueno Curarnos Si las próximas Almas Estabamos recaudando Para esto No sé si tenga Que subir No sé si tengo Que bajar Ok Una banca Perfecto Descansando Aquí hay monedas Aquí no hay nada Tampoco Este era un jefe También Ah Esto me acuerdo Su madre Esto es Jodísimo Esto no lo he logrado Hacer Jamás Nunca Me acuerdo Me acuerdo De esta verga De esta porquería De salto Esta porquería De salto Tengo que traer Al mosquito Que está debajo Y la otra opción Sería con almas Disparando las almas Justo Aquí Arriba Pero es que No me va a salir Ninguno Estoy seguro Es este puto mosquito De aquí Pero estoy seguro Que no me va a salir Nada Ya Ya la cagué Por ahí Ya la cagué Pero durísimo Oh yeah Vale Aquí Uy Los Oh dios mío Los subí Por fin Por error Pero los subí Por fin Me sale Esa mierda Nunca me había salido Esa porquería De salto Que es que Los ya De salto Se la odiaba De hecho No sé Ni por dónde Tengo que ir Aquí Porque nunca Lo he hecho Voy bien aquí Uh Uh Oh Mierda Vale 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 Ay Dios Nunca lo había hecho La verdad Ni por error Aquí No sé Fuera los dos Creo que La cosita Esa que me encontré Que se fue Era un jefe Si mal No recuerdo Estoy siguiendo A mi instinto Porque no Me acuerdo De una Verga Para Para los lados Vamos a quitárnoslo Encima Para allá abajo No sé Qué carajo Hay Ni a balazo Me voy Este Explota Este es el que se lanza ¿No? Oh Shit No Ay Su madre No sabía que me iba a caer encima Pinche sapo De vidas extras Si la mente me haga Me venga bien No Y me voy Todo Para abajo Todo Todo Para abajo No podía parar En uno de estos muros No Tiene que irme Todo hacia abajo Qué es esto La gran mente Soñó en una ocasión Con hoja Y estas cavernas Se llenaron de ellas La mente de un Puede percibirse En cada arbusto Y cada Para nada Al final De acuerdo De ti no me acuerdo Tú eras un jefe Mierda De ti no me acuerdo Pero para nada Mierda Mierda ¿Qué estoy haciendo Loco? Tengo que Saltarlo No tengo Ni la más O esperar Que él cargue Creo que tengo Que esperar Que él cargue Sí Carga Adiós Esto no era un jefe ¿Verdad? Ay Dios mío Te lo he solicitado Hoy Carajo Mierda Mierda Supongo que era Un mini jefe O un élite Esto se movió Tengo la impresión De que se movió Ay por dónde El carajo ¿Verdad? ¿Verdad? Un minuto ¿Verdad? No tiene pinta de llevarme a ningún jefe Pero bueno Como dije ya Estoy siguiendo mi instinto Estoy siguiendo los caminos Este camino me suena ya ¿Cómo evitas esto? ¡Sit! Puto bicho Los niños verdes abandonaron el mundo del sueño Y entraron en estas tierras Ahora esperamos paciente la llamada para regresar ¿Cuál es niño? ¿De qué niño me estás hablando? ¡Sito bicho! ¡No son niños! Ah, con un solo ataque se muere Vale Aquí hay otro de estos Toma Toma Tengo otra Uy Hijo de tu madre Por un gusanito Toma Uy Y me metí en toda la jeta Pinche sapo Otro gusanito Me gustaría recuperar vida Si soy sincero Cae Vale Esto me suena Ok Oh wow 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 Para acá no había bichos Ah shit Necesito bichos Necesito bichos Porque se me va a matar Es que yo recuerdo La banca estaba muy lejos No tengo mapa de esta zona Correcto correcto. Ok, bichitos. Esperamos algo más de vida. Esto es de jefe. ¿Eso era una bajada para un jefe? Tiene la pinta. Fuck. Pinche bicho de porquería. Ah. Me mató. Pero tiene pinta de camino para un jefe. Esto es para el jefe. Esto es para el jefe. Y ella es la jefa. Vale, por aquí no me puedo ir todavía. ¿Por qué? Porque no tengo vida. Y con lo manco que soy me van a matar. El insecto. Aquí hay una banca. Perfecto. Y tren. Genial. 140, vale. Ok. Vamos a guardar. Y nos vamos full vida. Ya si ella me quita todo, toda la vida y quedo con uno, ya. Eso es cuestión del combate. Pero en el combate todavía no. O sea, no entrarle directamente así porque es que no voy a poder. No me acuerdo. No me acuerdo cómo era su ataque. No me acuerdo nada de ella. Sé que era una jefa. O un intento de jefe. Pero no me acuerdo. No te acerques más, fantasma. Te he visto deslizándote por los matorrales espiándome. Este viejo reino algo terrible se está despertando. Lo vuelo en el aire. Sé lo que eres. Sé lo que intentarás hacer. No puedo permitirlo. Vale. Ah, mierda. Me pega con la aguja. Mierda. Mierda. Vale, vale. Uh. Qué verga. Mierda. Está. Me ha reventado. No me acuerdo de qué coño era lo que hacía. Ok. Se lanza. Mierda. Bye. Bye. No me acuerdo. Carajo. No. Recuerdo una verga. una verga. A ver. Ya yo lo había advertido, ¿no? Esta bichita yo no le acuerdo de nada. A ver, si me tomó un poquito de tiempo, por lo menos, en estudiar sus movimientos. Son un poco confusos, pero, bueno. Un poco raro. Baja, sube, sube, baja. No sé. Raro. Ok. Este es. Oh. Me equivoqué. Uh. Oh, 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 oh. Toma. Se me olvidó el podercito este. Mierda, 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 mierda. Vale. Ok. Toma. Uy. Casi me da loco. Coño, cuanta. Cuanta vida tienes tú. Uh. 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 No. Uy, me dio de... Ah. Fuck. Vale, que estábamos. Me distraje cinco minutos. Eh... Me venció. Me venció. A la última. Ahora la pregunta de vuelve a reiniciarse, ¿verdad? Ay, fuck. Vale. Ya más o menos le estoy agarrando la... la cosa. Lo que pasa es que es rápida. A veces me confunde con los ataques. Me siento... confundido. Espíritu. Espíritu. Santasmita. Vale. Ya sería la tercera caída. La tercera va la... va la vencida. Coño de la madre. Pero no así. Ok. Así. Después viene así. Fuck. Se echa para atrás. Nope. Nope. Podrías de joder tan... Dejarte joder tanto. Ok. Me va a matar. Ya lo veo venir. Toda la cabezota. Toda la cabezota le doy. Toda la cabezota. Que cabezota. Que me confunde un huevo. Confunde con los ataques. A veces me lanza la aguja. A veces se lanza ella. No... No logro... Darle bien. Sobre todo cuando me arrincona. Y le caigo en la cabeza. Una ladilla. Vale. Tengo cada espíritu. Tengo que acordarme también del espíritu del nativo. Lo que pasa es que no... 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 no todo el tiempo tengo. Coño de la madre. ¡No! Tengo que dejar de hacer eso porque la coño pepa se tira hacia atrás. No. ¡Fuuck! ¡Suscríbete! 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 Ahora la idea está en meterle todas esas almas por el culo. A ver si soy capaz de vencerla ahora sí. ¿Por qué es que así está siendo imposible? Tiene demasiada vida, no sé. La siento demasiado larga la pelea. Perfecto. Toma, dos. No, fuck. No, pero ¿por qué me la llevó por el medio? La puta madre. Y me la vuelvo a llevar por el medio. No aprendo, no aprendo. No te vayas detrás de ella. ¿Qué es esta perra? Toma. ¿Le di o no le di? Siento que no le di. Así que le di. Oh, no. No. Me hace envergüenza. Me va a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Y me agarré en la esquinita a la puta madre. Dije, ahí no me va a agarrar la perra. Vale, gente. Obviamente no les voy a poner todas las peleas contra esta bicha. Ahí simplemente les pongo la cantidad de muerte que ya llevo. Esto es horrible. Es sin duda horrible. Vale. No voy a decir que es difícil porque es fácil. Una vez que le agarras el hilo a todos sus ataques. Le puedes esquivar todo y le puedes dar todo con tranquilidad. Pero cuando es que se vuelve loca. Se vuelve loca. Hay veces que siento que ya le voy a ganar y la bicha, no sé, se recupera de una manera brutal. No, me jodas. Esto cuando le lanza la aguja o se lanza ella. Es que no la logro... Toma. Segundo. Vamos, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? No, 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 no. Apurate. Toma. Cuántas son? toma 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 tu cara de pendeja y hablo por fin no sé cuántas muertes fueron gente no sé no lo sé capa de la polilla presión hace para realizar una base rápido este era el slash la puta madre ni me acordaba este puto combate de mierda qué combate tan mierda lo dije y porquería gente y ahora qué acaso busca romper los sellos no se pueden deshacer hay que deshacerlos déjanos dormir pequeña sombra vuelve a tu oscuridad déjanos en paz no me acordaba de esta porquería de batalla pana no me acordaba pero para nada obviamente no les voy a poner todo el verdadero de cosas que la diga todas las peleas para todos los intentos es que buscaba al más hacia de toda mierda para intentar no morir contra esta bici seguía muriendo seguían muriendo horrible y me voy me voy a caer y sería se me va a costar la c para el dash ya lo voy a venir ay dios mío qué pelea tan asquerosa gente no me acordaba que era tan asquerosa esta pelea horrible que viene tan espantosa me costó no toda la vida para pasarla pero bueno la hago de un de un esto no me acuerdo descansamos aquí oh hola parece que ambos nos hemos alejado del sendero me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos llegan a un lugar tan vivo exuberante este edificio sugiere algún tipo de culto aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo no servía estupendamente para descansar un momento es solo para eso he visto un tipo extraño ahí afuera parecía bastante ensimismado con el lago planeaba ofrecerle mi saludo pero pensé que primero prepararía mi aguijón por si nuestro encuentro sale mal ok ok ah tú 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 también eres un cabeza de machete no es un tío ese bicho ok para allá puedo ir ¿puedo ir para allá? ¿puedo ir para allá? no pensé que habría algo pero no vale voy a descansar aquí es un buen instrumento pero nada te apostaría que allá arriba llegarías lejos con él pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás con peligro en comparar a la superficie vale no hay nada aquí ¿por aquí no era entonces? supongo si voy a tener que ponerme ese dash no otro botón porque es que lo veo difícil en ciertos aspectos aquí vamos otra vez y me equivoqué me equivoqué me equivoqué de botón pues sí estuve matando bichos hasta para ganarme almas porque es que era la única forma que yo veía de vencer a esta bicha pero es que imposible me resulta imposible vale vencí a un cosito que está por aquí no sé para dónde carajo tengo que ir ahora quizás lo mejor sería ir por mapas vencí a este coso y ya vuelve a salir dale dale y me da puto muérete ya de una vez no fue pasilloso por aquí creo que no había nada que recuerde por aquí subía ¿no? venga llevo un buen rato el pegado en esa mierda el combate más asqueroso y y me imagino que habrá jefes peores más adelante estoy seguro de ello pero bueno bueno ahora sí podríamos llegar a donde el gusanito ¿no? pero Beto ya sabe dónde carajo el que estaba yo no me acuerdo esto no era por allá arriba por allá arriba no sé para dónde me estoy yendo pero esta parte no la he visitado ok ok aquí usamos el dash nope fuck ok necesito doble dash como les dije la C me jode un montón claro como tengo los dedos pegados fuck deja de presionar la C cuando no tienes que presionarla muy corto ok ahí tenemos esto con money ah un caminito mierda me muero no a la tienda ¿no? puta madre y ahora no sé por dónde carajo me fui no tengo ni puñetera idea por dónde coño fue que me fui claro porque es que para saltar que tengo que saltar con el espacio como a la madre y presionar C acostumbrarme a la mezcla combinación ahí o cambiarla lo que pasa es que no sé por qué cambiarla por shift vamos a ver opción teclado shift no lo tengo shift vale uh era por aquí yo no me enfrenté a este bichito era por aquí que me volví a ver las caras con el mamarracho este del escudo pero voy a saltar porque no tengo paciencia después de la perra esa no tengo paciencia para nada perdí la paciencia algo que estaba haciendo para divertirme ya no es divertido no es nada divertido vale recuerdo que era por aquí tenía que subir obviamente no puedo aquí obviamente 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 me llevo a los dos no te caigas se me olvidó se me olvidó eso se me olvidó eso ¿qué haces espíritu? ¿qué haces? ¿qué haces? ok ahora sí me acerco por aquí me lanzo sí es que estas bichitas de pelotica joder joder vale gente no sé si lanzarme que creo que es la única opción que tengo lo que pasa es que estos bichos ya me volvieron mierda otra vez me volvieron mierda vale gente lo intenté un par de veces con estos mamarrachos pero es que es imposible me resulta imposible no sé si tenga que irme yo creo que no no yo creo que no me tengo que ir para allá o sea no es necesario vamos creo yo no lo sé la verdad pero estoy ostinado de perder sí voy a tener aquí para allá la puta madre no puede ser es que son imposibles se me resultan tan difíciles de vencer los dos y más así y más así que los dos te lanzan a los bichitos esos te lanzan la burbuja te lanzan toda vaina se lo encuentro demasiado complicado pero bueno vamos a ver la pelota esa otra pelota más no pero no la vayas no es que tengo que estar pendiente de las bolas y de las pelotas vale gente estoy empeñado en los cosas eso pero que me resultan imposibles vale me resultan imposibles ya he repetido esto ya unas 4 5 veces me resulta imposible vencerlos y por lo que veo sería para abrir este camino o algo así no sé si son necesarios la verdad no lo sé déjenmelo en los comentarios a ver si es que son altamente necesarios y veremos que podemos hacer para quitarnos lo de encima porque es que ya he intentado de todo esto me puedo tirar aquí he intentado de todo es que me destrozan como son dos al mismo tiempo y son duros los desgraciados pues me me destrozan completamente y yo que soy malo pues más todavía intento esquivarlos pero es que cuando me lanzan los dos a los bichitos esos que ruedan me resulta doloroso fuck este aquí fin mosquitos y este loco se lanza puto fallo fuck vale tengo que saltar cuando el bicho ese se se avalanza exacto curamos un poco que viene vale vienen más mosquitos vamos véngase y no le doy no le doy no le doy pero es que soy malo y lo demás es cuento este debe ser un mini jefe vale por lo menos le di no como quería pero le di aquí tendría que toma desgraciado muérete de una vez muérete de una vez procuramos tenía como el cadáver de alguien ahí ¿no? ¿tú quién eres? ¿a dónde crees que vas? ¿cómo osas a entometerte entre mi presa y yo? ¿acaso es un hábito vuestro el escabullirse meterse en medio y causar molestias? escucha esto chucho soy sote el todopoderoso un caballero de gran renombre cruzate en mi camino de nuevo y te mostraré por qué llama a mi arma termina vidas ¿por qué me sigue molestando? soy un caballero de juegos infantiles no me interesa necesito descansar largo antes de que vayne mi aguijón desvaynalo vale yo ya había pasado por ahí ¿verdad? es raro que no lo había visto tendría que buscar al puta madre los bichos que bosque tendría que buscar es al gusanito que estaba fuck puta madre ¿estaba? no, estaba aquí ¿no? que había un gusanito siento que van a venir me van a dar un toque no, por aquí es por donde se va para la vaina esa ahí viene el coso ese lo veía venir mira al hijo de puta como me dio como me dio el hijo de puta necesito subir a a boca sucia necesito ver si me puedo comprar algo si puedo hacer algo no sé si hay algo que hacer ver si me puedo comprar un mapa para por lo menos esta zona verla bien ver a quien tengo que matar aquí o ver a quien me tengo que quitar aquí pero no me esperaba que este desgraciado ¿dónde es que está? ¿no era por aquí? no aquí está lo del jefe una de las zonas para acá abajo también tengo que ir ah bueno aquí abajo está lo del tren ajá por aquí arriba hará la cosa por aquí arriba hará la cosa mi espíritu ok tenemos un mamarracho aquí por aquí no me he venido ¿verdad? esta zona no me no me no quítate que hay dos ya con uno es suficiente ya con uno es un dolor de cabeza va a llevar un gesto va llevando un gesto va llevando un gesto y me y me dan y me dan los dos a pegato no sé cuando te ponen dos lo ves color de hormiga no sé no sé ni siquiera si son necesarios yo creo que no me lo voy a saltar por aquí que tenemos el mismo caminito este era el mismo camino o sea yo me vengo por aquí me va a matar para no hola yo creo que estaba más lejos vale me voy me voy ya mi cabeza no va para más gente llevo un buen rato intentando ah para allá abajo no he ido para allá abajo no he ido llevo un buen rato intentando 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 y no logro dar con esta cosa la verdad esto era como era que era así este no logro dar con qué cosa tengo que hacer la verdad esto es horrible saludos pequeñín tatatatata si 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 donde es que era la aquí viajar a boca sucia no sé llevo un buen rato estoy cancado por arriba con el coso ese aquí abajo también tengo un camino que no he ido tendría que ver si puedo ir por ahí este y a ver más para dónde es si me pueden dejar en los comentarios dónde es la la cuestión dónde es el siguiente jefe o por dónde es el camino como tal pues vamos a seguir avanzando y vamos a guardar y vamos a ver creo que por aquí no esto es lo del tren correcto en la tienda de esta señora tengo yo todo lo de los mapas ocasionalmente brújula caprichosa pluma el sendero verde este es el mapa que necesito el sendero verde marcador de banco marcador de capullo marcador de vendedores el marcador de ciervo camino marcador de aguas termales marcador de escarabajos de acorazado marcador flecha marcador brillante vale me me interesa esto para saber dónde carajo estoy esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores pues así y ya vale lo demás no no lo veo necesario así ahorita quizá más adelante tú por qué merodeas por la sombra si tus ojos no te engañan soy sotel todopoderoso un caballero enorme no hay nada este hombre ¿qué? paliducho empuñas ese aguijón con facilidad si buscas pelea no encontrarás grande guerrero en esta madriguera en descomposición he oído que existe una arena en algún lugar más abajo una para los de nuestra especie nos veremos allí y así podemos ver qué habilidades posee descenderé en breve ven a buscarme si te atreves piso ok muy para acá una puerta con una cerradura simple vale no había otro tipo en otra tienda pasa que creo que era esta pero está cerrada no recuerdo dónde estaba este pero nada vamos a guardarlo este ya iré viendo poco a poco más para dónde irme ustedes me darán en los comentarios que me falta que no me falta por visitar aquí en Boca Sucia creo y ya está listo todo un momentículo ancestral que está el jefecito ese está el otro gusano no sé si más allá tengo otros caminos además del sendero verde también tendría que buscar otros si ustedes me irán me dejarán en los comentarios ahí este para dónde debería irme ahorita cuál sería mi siguiente lugar porque aquí no tenía nada que hacer ¿no? o si no no sé no me acuerdo ya de aquí creo que no me acuerdo porque tampoco que avancé mucho como les dije y eso haciéndolo rápido así que nada gente lo voy a dejar por aquí espero que les haya gustado este primer capítulo de Hollow Knight para mí fue un dolor de cabeza no recordar esa pelea con esa bicha tan fastidiosa y hay enemigos que todavía me agarran de sorpresa supongo que además de por lo malo que soy lo manco que soy será también por la incomodidad con el teclado es diferente a jugarlo con mando en su momento estaba jugando con mando y lo recuerdo mucho más fácil pero es que sin mando no se puede hacer nada que más voy a hacer así que nada gente espero que les haya gustado si es así recuerden dejar su manita arriba comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo bye